Muy buenos días al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Alberto Franco los saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días Alberto, buenos días a todos los que nos están siguiendo. Gracias ingeniero. Los acuerdos de libre comercio que se firman con varios países, especialmente con las grandes economías asiáticas, implican la opción de recibir productos de mejores precios que no estarán grabados por impuestos arancelarios. Pero este mismo hecho a simple vista constituye una amenaza a los sectores de la pequeña industria, así como a los manufactureros. ¿Cómo se los puede morigerar? ¿Cómo se puede bajar el impacto de esto? A ver, yo creo que es importante entender lo que implican los acuerdos de libre comercio. En este momento tenemos dos tipos, tres tipos realmente de acuerdos comerciales. Uno, los acuerdos comerciales integrales, donde no solamente hablamos de aranceles. El segundo tema, un acuerdo de integración regional, como es el de Alianza del Pacífico, que está bloqueado por un tema de un acuerdo comercial, ahí sí, con México. Y el acuerdo comercial per se, de tratado de libre comercio exclusivamente arancelario con China. China es una gran economía, por no decir una de las principales economías mundiales, pero también es uno de los grandes consumidores mundiales. Y uno de los mayores temas y peligros que se han evidenciado son los temas de mano de obra, por ejemplo. Los costos de mano de obra en China son muchísimo menores a los que tenemos en Ecuador. Y la producción en China, por temas de economías de escala, también es masiva. Lo cual sí preocupa al Ecuador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es donde el gobierno y el sector privado deben trabajar, conjuntamente y por separado. El gobierno y el sector privado buscando mecanismos de diálogo para mejorar la competitividad. El sector privado, por su cuenta, ir identificando cuáles son las principales amenazas y cómo corregirlas a través de mecanismos de diferenciación en la producción. Y el gobierno, por su lado, ya tiene que ver un poco algo que venimos debatiéndolo por, ya van a ser décadas, bajar la tramitología, depurar el tema tributario que cada día se pone peor y corregir las normas laborales que, a diferencia de lo que se cree que protege a un sector de la población, ahuyentan el empleo para la gran mayoría. El economista Costa, que entrevistamos ayer, nos decía que el principal elemento para superar el bajo crecimiento es el de lograr una mayor penetración de la inversión. ¿Hasta qué punto es necesario una mayor inversión extranjera en el agro y en la agroindustria para hacer que el Ecuador explote algo en lo que es realmente fuerte, el campo, la agricultura? En todos los ámbitos posibles. El Ecuador, no solamente en materia agropecuaria, en todos los ámbitos, tiene índices de inversión extranjera directa muy, muy pobres. La única inversión extranjera directa que tenemos fuerte de los últimos 22, 23 años de que estamos con una moneda dura, que más bien da certezas, sigue siendo el oleoducto de crudos pesados del año 2003. O sea, son hace 20 años. Una inversión importante. El agro requiere de inversión, el agro requiere de tecnificación y no solamente en tecnificación de equipamiento, sino en tecnificación en capacitación y tecnificación en conocimiento. Y en ninguno de los ámbitos vemos que eso esté despuntando por ningún lado, si no fuera por la inversión privada exclusivamente. Dada la condición y la estructura de nuestro sistema agropecuario, de la mini parcela, el mini fundio, parcelas pequeñas en la costa en general, ¿hasta qué punto la inversión extranjera podría tener asidero, dado la multiplicidad de la cantidad inmensa que hay de pequeños propietarios? A ver, Alberto, yo creo que este gobierno está hablando del crédito de 30 años al 1%. Yo comparto que el crédito tiene que ser de largo plazo y de baja tasa, pero el crédito individual, al número de años que quiera y en la tasa que quiera, no va a desarrollar el agro. Tenemos que utilizar el crédito, y me ratifico la palabra, utilizar el crédito para consolidar procesos cooperativos, no solamente asociativos. Si yo quiero, y voy a hablar de la sierra primero, si quiere, producir papa, yo necesito un crédito, sí, para sembrar y cosechar. Pero, ¿qué pasa si yo le planteo a la banca que un grupo de 20, 30, 40 productores vamos a plantear producir papa, cosechar, clasificar, industrializar y exportar papa en un proyecto de 10 años plazo? La misma situación, podemos coger el ejemplo del cacao, no es solamente la siembra y cosecha de cacao, es sembrar, cosechar, clasificar, secar, fermentar, procesar y qué mejor exportar chocolate, entendiendo que el mercado final es el que va a decidir si quiere cacao o quiere chocolate. Pero, si no creamos un mecanismo, y perdón, que con eso concluyo, que el crédito sea el incentivador de procesos cooperativos como han funcionado en el mundo entero, seguiremos bataleando en el microfundio, porque ni minifundio tenemos ya. Así es, hemos pasado al microfundio, cuestiones de una y dos cuadras, como le llaman acá en la costa. Rodrigo, el tema fundamental sería entonces, ¿cómo lograr esas estructuras? ¿Quién tiene que preocuparse de meter la idea en el campesino que de por sí desconfía del vecino que no se le lleve 5, 10, 20, 30 metros o se le lleve, o como dicen en la sierra, le den dando de cultivar una parte del sembrío? ¿Desde qué organismo debe de empujarse el tema para lograr la creación de este sistema cooperativo que tanto éxito ha tenido en otras partes? Creo que hay que ser francos. En los últimos 45 años, más o menos, la única política estatal sólida y permanente que ha existido para el agroecuatoriano es la política clientelar, la de divide y vencerás. Llega el momento en el cual una asociación comienza a crecer y cualquier instancia de gobierno, nacional, provincial, municipal o parroquial, ven cómo le dividen para ver cómo generar prebendas. Esto ha derivado en una consolidación de lo que usted ha planteado, la desconfianza. Entonces, el momento en que el Estado de la Estado, y aquí sí, lamentablemente, yo prefiero menos Estado más privado, pero en el momento que el Estado motiva a través del crédito procesos cooperativos integradores de la cadena de valor, creo que sería un gran ejercicio para precisamente comenzar a demostrar que el momento que nos juntamos resulta que sí funciona. Y no nos juntamos solamente para ir a cerrar vías, ¿no? Llámese en la sierra con el cuento de la leche o llámese en la costa con el tema del arroz o el maíz, sino pensar en que ese esfuerzo asociativo que se hace para movilizar gente para un paro, por ejemplo, lo podamos movilizar gente para una, para parar, en el buen sentido de la palabra, una planta procesadora de nuestro producto, en donde el Estado poco a poco se va retirando y va dejando que el privado ya consolidado sea el dueño de su propio futuro y propio destino. Dentro de esto, la posibilidad de ampliar la gama de productos a sembrar, a producir, sería factible para salir solamente de lo mismo, porque tenemos los sembríos clásicos en la sierra que son papas, mellocos, granos, etcétera, y no se abren hacia otros tipos, incluso frutas, sector frutícola de la misma sierra, diga usted en mayor cantidad la frutilla, la mora, la valla, etcétera. O en la costa, de igual manera, nos quedamos solamente con el banano, por ahí unos cuantos cultivos de maracuyá, pero no se potencia, por ejemplo, el gran sembrío de coco, no se potencia otro tipo de leguminosas o de frutas. ¿Qué falta en el Ecuador? Fallan los que hacen la planificación, fallan las escuelas de formación, no hay colegios técnicos, ¿por dónde va el error? Creo que hay un tema de visión cortoplacista y limitada hacia el eslabón de la cadena. Cuando hablamos del sector agrícola, estamos hablando de los productores. Cuando hablamos del sector industrial, estamos hablando de las industrias. Y hablamos del sector comercial como que fueran ejes completamente dispersos. Cuando, para hablar de una... y nos llenamos la boca hablando de cadena. Pero la cadena, en su momento básico, es una consolidación de eslabones. Entonces, cuando entendemos que la cadena son los eslabones interconectados, comenzamos a ver. Sí creo, y ahí le paso un poco la pelotita, sí creo que la academia tiene que comenzar a ver mecanismos en los cuales el productor entienda que su producción debe llegar a un consumidor final. A través de mecanismos de comercialización directos. El caso del maracuyá, que si lo queremos hacer jugo en la casa, o el caso del chocolate, si lo queremos tener procesado a través de una... varios eslabones en un chocolate que se venda en la China y ha pasado por cuatro o cinco países. Yo creo que aquí el ejemplo del lápiz famoso que tiene Friedman es muy interesante, donde todos los eslabones se van interconectando para consolidar el lápiz. Y no sabemos dónde se produjo la madera, o dónde se produjo el grafito, o quién hizo la siembra del árbol. Creo que es un momento en el cual tenemos que educarnos nuevamente para entender que la producción está vinculada hacia un consumo final y entender muchas veces, y puede sonar antipático, que la locomotora, si queremos ponerle un ejemplo de este tipo, que la locomotora que mueve la producción es el consumo, de donde están conectados los eslabones de el vagón del comercio, el vagón de la industria, el vagón de la producción y todo lo que tiene que ver con el transporte y cadena de suministros. Cuando comenzamos a ver las cosas de forma más integral, comenzamos a ver soluciones de futuro y dejamos la politiquería para otro rato, o sea, dividir la producción de la política. Creo que sería un gran paso. Fundamental. ¿Cuál sería su recomendación urgente, inmediata, para poder arrancar con la agricultura como el gran medio de sostener al país para empezar los procesos de sustitución, por ejemplo, de la dependencia del petróleo? Yo creo que el proceso de sustitución de la dependencia del petróleo se dio ya en el 2014, cuando cayó el precio y comenzamos a darnos cuenta que la agricultura era el principal fomento del desarrollo. El proceso agroproductivo, y hablo de la cadena, en materia de exportaciones, tiene una tasa de crecimiento anual que ha subido inclusive en pandemia y post-pandemia, pero no estaba menor al 8% anual. Más bien lo que tenemos que hacer es fomentar los procesos integradores, y como digo, ahora el gobierno está hablando del crédito al 1% a 30 años plazo. Repensemos el crédito que en vez de ser a 5 o 20 años, sea a 15 o 20 años, perdón, que sea de 5 o 15 mil dólares o 20 mil dólares, poder hablar de créditos más grandes, pero con la condición que sean asociativos, donde haya corresponsabilidad de los asociados en la participación del crédito, y tenga una vinculación integral con visión de consumidor final. Creo que sería un cambio, ese sí, el cambio más revolucionario que daría el Ecuador en los últimos 40 o 50 años. Profundamente agradecido, y esa idea es una idea que ojalá prenda a nivel de gobierno y a nivel de planificación nacional. Agradecemos profundamente que nos haya acompañado, Rodrigo, muy buenos días. A usted, Alberto, y la academia juega un papel fundamental en este cambio de visión. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos a Rodrigo Gómez de la Torre, experto agropecuario.